Nace un nuevo proyecto de la Fundación Edelvives, H29. El capítulo de los Hechos de los Apóstoles acaba en el 28. Este capítulo del Evangelio nos habla del inicio de la Iglesia Cristiana y su expansión. Este proyecto nos lleva a todos a unir esfuerzos dentro del aula para hacer del Evangelio el mundo real. El capítulo 29 no está escrito, tenemos que escribirlo juntos. Que tenemos que reescribir esta historia, una historia que sea contundente y apasionada. Hoy celebramos una alianza con el Instituto de la Familia y la Fundación Edelvives para llegar a más, llegar más lejos. Para formar al profesorado, a los educadores cristianos. Muy especialmente desde nuestra plataforma In and Out, de adentro hacia afuera. Allí habrá una sección llamada H29. Ahí podéis acceder a todos los recursos posibles de innovación educativa con una profundidad evangelizadora. Vamos a tener una amplia formación para el profesorado. Y también vamos a disponer de un libro que nos va a acompañar durante este proceso. H29 sencillamente quiere abrir sus puertas para que tú escribas la historia. H29 sencillamente quiere abrir sus puertas para que tú escribas la historia.